Ya arranque este emocionante partido aquí, en la provincia de Buenos Aires, la República Argentina. ¡Vibre el estado del canto de Chara! ¡Comienza el partido! ¿Esta puede entrar? ¡Vamos, que podés, amigo! ¡Eh! ¡Gana la posición! ¡Buena, mi cara, el arquero! ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Los quiero escuchar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Sigue, hermanos, gracias a esa salvada magistral! ¡Suscríbete! ¡Vamos a tener el empaque! ¡Tremendo gol para poner en movimiento el partido! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos, lo podés, amigo! ¡Aquilabazo! ¡Ven! ¡Ven, se ve! 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 ¡Ven! ¡Ven, se ve! ¡Ven, se ve! ¡Fifianza, se ve! ¡Sofia, se ve! ¡Sofia, se ve! ¡No, no! ¡No tiene más razón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tiene 30 segundos para el medio tiempo. ¡Slippin', ¡slippin'! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Tiene 30 segundos para el descanso! ¿Esto puede ser, amigo? ¡Ah! ¡Muy bien, Gary! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Llegamos al fin desde el primer tiempo. Con este toque arrancamos nuevamente. ¡Voy a otro paro a paro! ¡Voy a otro paro! ¡Voy a otro paro! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yeah, yeah, yeah. Yeah, free, free, up. Yeah, 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 free. Yeah, free, up. Yeah, free, up. Yeah, free, up. Yeah, free, up.